La pandemia y el regreso a clases a distancia ha evidenciado la precaria calidad de la infraestructura educativa en las comunidades indígenas principalmente. De acuerdo a información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval 2018, el 77.6% de la población hablante de la lengua indígena vive en la pobreza. El 34.8% se encuentra en pobreza extrema, situación que también se visualiza en la falta de recursos gubernamentales para mejorar las condiciones en las escuelas. Los maestros denuncian que hay espacios reducidos y es la comunidad y padres de familia que en muchas de las ocasiones buscan la forma para hacer trabajos de rehabilitación en los centros educativos. Existen muchas carencias, nosotros hemos visto en muchas de las escuelas salones muy reducidos. En definitiva también algunos niños pues no se pueden dividir los grupos porque no existen los espacios, no existen los salones. Además de las carencias educativas, 8 de cada 10 viviendas indígenas mantienen rezago habitacional. El 19.9% carece de servicios de agua, el 24.6% no tienen drenaje. El 13.9% de las viviendas mantienen pisos de tierra. Hemos visto también carencia de muchos servicios en las escuelas. En este caso, esta escuela ha de tener ya algunos cincuenta y tantos años. Y yo veo la dificultad que los baños siempre nos sirven, no hay agua. Aquí la dificultad es el agua. En la Cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.